... ... ... Mi amor, quería decirte algo Si mi amor, decime ¿Qué pasó? ¿Qué te pasa? Te amo Yo también, mi amor, te amo, pero ¿qué te pasa? No, lo quería decirte que... Qué raro andamos No, quería decirte que voy a ir a una fiesta ahora en la noche con mis amigos ¿Con tus amigos? Como que no me está gustando mucho porque vos sabes cómo son tus amigos No, mi amor, mira Pero mira, aquí son cosas serias, yo no quiero que vos vayas a tomar igual que ellos Vos sos mi cielo, mis estrellas, vos sos el ojo de Pandora mío Ay, mi amor, yo sé tan lindo que sos, pero me da miedo que vayas a caer en los malos pasos Mi amor, vos sos como la espuma de mi sorbete Ay, tan lindo, mi amor Ya sabes, mi amor Yo sé que vos sos un lindo y sé que no vas a andar haciendo esas cosas No, mi amor, no lo vas a dar haciendo ¿Entrón, me das permiso? Sí, sí, pero... Para que reconozcan que... Que tenés mujer, ¿oíste? Y que tenés que cuidarla y que no tenés que andar tomando Oíste, ya que tus amigos no ven eso, pues ya es otra cosa No, no te preocupes por mis amigos Pues yo no lo voy a hacer No te vayas a borrar eso No, no, no Mira, peinate un poquito porque es pelota en este Bien peinadito Estoy confiando en vos, mi amor Mira, bien peinadito Ay, te borré ahí un poquito Vaya, sí, me ha hecho chulo quedar Vaya, vaya ¿Te ha hecho un poquito más? No, yo creo que ahí estamos con el moco de gorila Bien guapo quedate Vaya, mi amor Gracias Vaya, mi amor ¿Te portás bien, oíste? Va, está bien Con cuidado No, sí, sí No voy a andar tomando Está bien, mi amor Va, pues No te atrevo Bien 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 Vaya, tío, yo primero Yo primero No, y esto no está en cabal Vamos a andar porque esta fuerte. Hey como estamos? Hey Chichicuba! Hey como estamos? Esta loca! Como le dicen a este? Rambo Cuatro! Rambo Cuatro! Rambo Cuatro! Buenas! No te puedo ir! No te puedo ir! De boca pues! No te puedo ir! No trabas nomás! Pero a mi no me han ofrecido! Dámelo pues! A vos no te tendrías que ofrecerte! Pero poquito! Ahorita me damos primero! Poquito! Un poquito! Te la vas a terminar! Yo te lo he hecho! Ya no miro! Te voy a ayudar con tu compadre! Otro poquitito! Esta vieja! Esta vieja mamá! Achaquenos a otro! Si si si! Ya no te digas más porque nos acabas la munición! Pero esta cusanito llevarte! El fermentado que tienes! Yo son que estas locas! Quiero uno también! Si mira! Por que andas! Por que andas! Por que andas! Por que andas! Ah! Esa es mi mujer! Es que voy a hacer tanqueta loca! Ya te lo he hecho! Esta bueno! Yo quizás me voy a sacar! Servime uno de macho! Uno de macho! Uno de macho! Porque yo soy macho! Macho! Es que esta tanqueta loca! Con esa panza! Con esa panza! Con esa panza que tienes! Pica! Esperate! 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 Solo esos años se acabó! Se acabó! Se acabó! Se acabó! Se acabó! Este Rambo es la afortunada Charles! El último! El último! Ahí está! Se acabó! Se acabó! Estaba muy a distiempo! Y hoy? Y yo no traje dinero! Pero voy a la casa a traer! Pero tu mujer no te va a dejar! Porque yo no pica! Me quede! Que yo también! Es que nosotros! Te va a dejar! Venido! Voy a la casa a traer! Te va a dejar! En serio! Anda pues! Ya vengo! No! Ya no! Tal vez en el camino! Pero ya voy a venir! Ya voy a venir! Dale! Salud! Esperate! El envase! El envase! Ya voy a llevar! Para traer el otro! Como retornable! Ya ven! Gracias! Gracias! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vengo bolo? Pero lo bueno es que ya viniste! Si! Pero yo no vengo bolo! Ahorita solo a traer unas cosas! Vengo! ¿Qué? A traer dinero vengo! Te vas a ir! Pero si regresas bolo! Ya no me vas a encontrar aquí! Me voy de la casa! Yo ya voy a venir! Ya voy a venir! Yo no voy a venir bolo! Un saludo! ¡Más te vale! Este tanque esta loca, no vine! No se va a parar! No vino tanque todo! Ya vine! Ya vine! Ya vine! Ya vine! Me viene cayendo! Mira tanque esta loca! Vine pero yo no voy a tomar! Mira como 안 está apurando! Lo voy a tomar! Nos echamos una batalla de whisky! Qué bueno, pero yo no voy a tomar. ¿Y por qué no vas a tomar? Porque mi mujer me dijo que me iba a dejar. No, 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 no. ¿Y por qué te has dejado yo? Mira, yo te voy a dar un consejo de amigas. Vas a ver que yo te estimo mucho. Vas a ver que yo te estimo. Tu mujer te dice que se va a ir de tu casa. Deja yo que se vaya. Que se vaya que no vuelva jamás a mi vida. Hagamos una cosa. Espérate, espérate. ¡Hagamos una cosa! ¡No, taquete! Eso debe estar... ¡Dame, camarada, cállese! Te está chantajeando. Vos, toma. ¿Cómo estás que yo? Deme el último, pues, y me voy. ¿Echaste uno chiquitillo o el último? Sí, sí, sí. ¿Cómo le damos? Échate este poquito que te salió. Es mucho, me sentí. Para adentro, cállese, hombre. Échselo. Te déjame. Échselo. Es… ¿Qué es eso? No, no, no. Te déjame, no, 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 no. Te déjame, no, no. Te déjame. Te déjame. Te déjame. Te déjame. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La hormigas, la pica. ¿Eso es mujer? Yo y que plato. No me macho, yo y que plato. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Dónde está yo? ¿Dónde la nariz?